¡Aplausos! 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 For feeling so lonely I'm crazy Crazy for feeling so blue I, you, you love me As long as you wanted And then someday You leave me for somebody new Worry Why do I let myself worry Wondering What in the world did I do Crazy For thinking that my love could hold you I'm crazy for trying I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for trying I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you 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 de los viajes, de la comida, de todo. Quien me enseñó a creer en el amor, a creer que vale la pena formar una familia, a creer que luchando todo se puede. Gracias, papi. Y que disfrutes mucho de este bonito y muy merecido reconocimiento que te hacen tus compañeros. Y como decimos en la familia, quiero dar las gracias públicamente al cigarro de Alberto Vázquez, a la chamarra y a los lentes de Elvis, al lipstick y a los aretes de Paquita, a las joterías y a la maravillosa voz de Juan Gabriel, que fueron las que me pagaron a mí y a mis hermanas tantas colegiaturas y tantos maravillosos viajes que pudimos compartir con mi padre. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por hacer esto posible. Papi, te amo. Te amo con toda mi alma. Papi, papito. Pues yo qué te puedo decir. Tú eres mi amor del alma. Hay muchas cosas, muchas cosas que me gustaría compartir y hablar de ti, pero pues nunca acabaría. Y después de varios intentos, tratando de hacer este video, regresó a mi mente una memoria que es de las más, no sé cómo decirlo, más amadas de mi vida con respecto a ti como artista y como persona. Fue una vez, no me acuerdo, creo que en Mexicali o algo así, que yo tenía como cinco años y te fui a ver a tu show. Estaba chiquita. Y me acuerdo verte arriba del escenario y siempre emanando luz. O sea, para mí era lo mejor. Fue así, ¡ah! Mi papá. Y estabas cantando y sudando y sudando y sudando y toda la gente estaba fascinada, pero fue en el momento en que mi mamá me dio una toalla para que yo te la diera a ti. Entonces, fui al escenario y tú te acercaste a mí y fue así como que, ¡ah! No sé, fue una experiencia inolvidable y tú la agarraste y te secaste y no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero yo estaba así, ¡ah! Llorando y llorando y llorando. Pero es claro para mí que más que la canción que estabas cantando, más que lo que dijiste, es la energía que transmitiste y la energía que siempre has tenido en el escenario. Y no solamente en el escenario, también como persona, como tocas a la demás gente, con una mirada, con un movimiento, con un sentimiento, con un gesto. Siempre eso ha sido muy especial para mí y pues lo quería compartir. Yo tenía real como cinco años y es de las pocas cosas que me acuerdo, tan chiquita, y es contigo. Podría decir muchas cosas de ti, pero solamente quiero agradecerte por la imagen que eres. como artista, como persona, como padre, como esposo, me has enseñado infinitamente en todo y te lo agradezco. Un homenaje a ti por tu vida, tan valiosa. Papi, te amo muchísimo. Gracias por tus consejos, por saber decir siempre las cosas con las mejores palabras y hacernos entender. Eres el mejor papá del mundo, el más amoroso. Eres el mejor esposo del mundo también. Gracias por todas tus enseñanzas. Y obviamente eres el mejor comediante, el que hizo que la elegancia y el profesionalismo llegara a la comedia. Te admiro y te amo con todo el año. Te amo, Tony Flores. Te amo, Camila. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mi querido Tony Flores, espero te encuentres bien y que estés disfrutando de este homenaje que bien merecido te lo tienes. Y para que te des cuenta que no estás solo, mi hermano. Somos una fraternidad de comediantes, somos tus hermanos, somos tus amigos y Dios está contigo. Que Dios te colme de bendiciones y que sepas lo que esto significa. Bendecir es bien decir. Hablar bien de. Que Dios hable bien de ti. Y ten fe, mi hermano, que Dios, Dios te va a sanar. Un abrazo, tu amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo. Nick, Nick. Hola, mi querido Tony Flores, saludándote con todo mi cariño desde acá de Guadalajara, donde estoy en este momento, lamentando profundamente no poder estar acompañándote en tu homenaje tan merecido. Porque era toda mi intención, hablé con la Anita, hablé con todos los muchachos y bueno, era mi intención, pero tú sabes que hay veces en nuestro medio no se puede. aunque también sabes que en mi corazón, y no nomás en el mío, en el corazón de muchísimos compañeros, estás ahí y nosotros estamos contigo. Porque te has sabido ganar a través del tiempo, del tiempo largo que tenemos de conocernos, te has sabido ganar el cariño de todos. Aunque a veces no se vea uno, en el corazón se lleva uno. Entonces, mi mejor deseo, mi mayor deseo profundo, de que te compongas lo más pronto que sea posible. Eso depende de Dios y Dios quiere. Así que, tú quieres, Dios quiere, los que te queremos, los deseamos. Así que, muy pronto, nos estaremos viendo para tomarnos un cafecito, para practicar un rato, para tomarnos un tecito, ajá, ¿verdad? Como los buenos tenemos. Así que, mi querido Tony, un abrazo a todos los que te queremos en las oraciones nuestras, estás, y vamos a pedirle a Dios con toda el alma que te dé fuerza, fe, y verlos muy pronto. Que Dios te bendiga. Saludo a toda la flota, abusados, ¡abú! Aplausos Aplausos Aplausos